Música Nosotros empezamos, como nosotros tenemos un colectivo formado que se llama Antioquia Trans no estamos legalizadas pero si participamos mucho en ciertos proyectos de la FAI nos llamaron para ser líderes pares, ¿cierto? para informar a las personas sobre el uso adecuado del condón, VIH, la prueba voluntaria del VIH y todas esas cosas Nosotras antes habíamos formado el colectivo Transity, ¿cierto? el cual todavía sigue funcionando, nos salimos por muchos motivos personales y creamos Antioquia Trans este grupo fue creado más que todo para luchar por los derechos de la comunidad TEI, ¿cierto? porque la comunidad TEI abarca muchas cosas, travestis, transformistas, transgeneristas y transexuales entonces, como luchar por nosotras mismas, como te comentaba ahorita que estábamos cansadas que un gay o una lesbiana hablara por nosotras, porque es que esas personas no saben todo lo que una chica trans pasa, ¿cierto? tanto social, corporalmente, por todo lo que pasamos entonces dijimos que nada mejor que una para hablar de una misma Nosotros ya llevamos trabajando con la FAI un año entonces de ahí nos llamaron para este proyecto sobre fortalecer los negocios y los teníamos por ejemplo, yo antes soy estilista, ya soy estilista hace 12 años pero trabajaba más que todo como haciendo domicilios entonces ya la FAI ahora me colaboró para montar mi propio negocio Como estábamos trabajando con la FAI de Líderes Pares allá nos informaron que iba a haber unos concursos para fortalecer negocios si lo teníamos o para generar ingresos, ¿cierto? más que toda la comunidad LGBTI entonces las muchachas de Antioquia atrás nos sentamos y cada una generó como un proyecto de vida y qué negocio quería y ya, y la FAI presentamos el proyecto y ellos como en dos meses nos dijeron, listo, está aprobada traiga sus papeles, traiga las cotizaciones y listo el mero hecho de nosotros es estar en espacios públicos, estamos haciendo política o sea, rico que nos empecemos a ver en universidades, en escuelas o sea, mostrando que las trans y los trans existimos que somos personas comunes y corrientes no somos ni anormales porque siempre la población heterosexual siempre dice que mi identidad es ser normal y no hay nada normativo en esta vida la normatividad es lo que nos han inculcado esto es normal pero es que en sí la diversidad está en todo, ¿cierto? que no que hagamos política, que no nos dé susto que ya hay una ley antidiscriminación la cual podemos agarrarnos en muchas cosas que no, que todo empieza desde el hogar, ¿cierto? la educación que tengan nuestros hijos son el hombre o la mujer del mañana entonces, que apoyemos a nuestros hijos que lo aceptemos tal y como son que los seres humanos los mismos que nos encargamos de dañar a los seres humanos somos nosotros mismos muy grande me sueño con muchos tengo muchas cosas en mi cabeza por realizar casa, pues no sé eso estoy como en un como en un vaivén y mostrando que generalmente todas las mujeres trans nos enfocamos en la vida de nuestras mamás que quieren ser el esposo no o sea, la felicidad de uno no está en otra persona la felicidad de uno, uno la tiene una misma, ¿cierto? si en unos años me caso, no pues creo que seré la misma mujer tener hijos pues creo que es un sueño frustrado para mí porque mi mayor deseo es tenerlo o sea, que a mí me crezca la barriga, sentirlo pero no sé si la ciencia va a hacer tanto que de aquí a unos añitos me toque porque no creo yo a los 90 años embarazada pues es como imposible y no pues creo que seguir luchando por por la comunidad trans espero ver de pronto una presidenta que sea trans o un chico trans concejales no sé siempre que uno ir a visitar un lugar sea un doctor un abogado siempre que sea alguien trans pues sería como muy gratificante para mí y y y y